Vamos ahora a comentarles que el actual ministro de educación y del Bexler, pues ha sido cuestionado por delicarle una frase a la saliente titular de la cartera Marilu Martens. Este comentario ha sido calificado por muchos como machista y se dio en medio de una ceremonia de transferencia. Vamos a escuchar exactamente lo que le dijo. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Quiero que me visites lo más que puedas. Es más con una minita tan hermosa. Puede ser tomado de muchas maneras. Lo cierto es que no han sido las palabras adecuadas, pero no sé si realmente la intención haya sido la que le quieren dar a la frase y al contexto.